Son las 4 de la noche, son las 10 de la noche, ¿sabes dónde están tus hijos? Miren, vamos a tratar de establecer comunicación antes de... Luisa, excusamos un momentito. Con un abogado que lleva varios casos contra una persona que dice que es médico y que en su clínica murió una mujer anoche, una joven mujer. Pero yo me puse a revisar y metí el nombre de Yemi Castellanos, perdón, Maldonado, y ocurre que tiene muchísimas demandas. ¿Qué, qué, qué? Este abogado tuvo preso, este médico tuvo preso en una ocasión en el 16 con varias demandas. Yemi Maldonado acusaba de mala práctica, de hacerse pasar por cirujano. ¿Qué? Estuvo, le tuvieron prisión preventiva como coerción. ¿Pero por qué la mujer que se están haciendo? Centro Dermostetic Laser Clinic, eso es ahí en la... ¿Cómo se llama eso? Entrando por la Charles Sommer, detrás de la estación de gasolina, cerca de Prysmart. Es una de esas calles de esa zona. Ya salió, ya salió el nombre. Entonces, Yemi Maldonado tiene varios casos, ha sido denunciado a salud pública. No está registrado en la Sociedad de Cirugía, ni en la Sociedad de Cirugía Plástica. Y entonces, otro caso anoche, con una muchacha de 27 años, los familiares están hablando en contra de él. Y vamos a tratar de hablar con un abogado, que desde hace varios años lleva un caso de varias mujeres, que acusan a este señor, que dice ser médico, pero en ese momento decían que también usurpaba la función de médico, que lleva ese caso por mala práctica. Luis. Aprecio que... Pero ya lo vamos a localizar. Con al abogado, si estamos tratando de localizar. Ok. Aprecio que Leonet Jiménez me enviara un mensaje a través de WhatsApp para pedirme indagar sobre un video que estuvo circulando por las redes sociales sobre la situación que se estaría presentando en un cementerio del país. Pero como no se identificaba el cementerio, a través de la voz que explicaba el tema, podía parecer a cualquiera que se tratara, se trataba del cementerio nacional de la avenida Máximo 11. Yo intenté hacer contacto con representantes del ayuntamiento. En un caso me dijeron que no manejaban la información, que iban a indagar. Y tuve contacto indirecto con el alcalde David Collado y me pidió que investigara. Primero dijo que eso no era posible porque el cementerio de la avenida Máximo Gómez está totalmente saneado. Está operando como un cementerio con todas las de la ley en orden y con un alto nivel de limpieza y de organización. Pero yo esta mañana decidí trasladarme al cementerio de la avenida Máximo Gómez y conversé con el administrador de ese local, de ese establecimiento municipal. Hicimos un recorrido. Lógicamente él dijo, no, eso no es aquí. Mire, eso que se ve en el video es una montaña. Desde aquí no se ve una montaña por ningún lado, hacia ninguno de los polos. O sea, ni hacia el sur, ni hacia el este, ni hacia el oeste, ni al este. No se ve ninguna montaña. Eso no es de aquí. Pero la persona usó ese video para hablar sobre un nivel de desorden protagonizado por haitianos. Sí. Que dice, según su versión, que se dedican a saquear y vandalizar ese cementerio que no identificaba. Pero mostraba en las imágenes tumbas abiertas, desbaratadas, las ropas de los muertos tiradas en los pasillos, en las vías del cementerio, y daba la impresión de que ese era un desorden realmente inaceptable. Y lógicamente motivo de indignación para cualquier dominicano. Entonces decía, hay que tenemos que actuar contra los haitianos, tenemos que... Esa es una campaña, eso son campañas, como decía Cristian. A mí me mandaron ese video diez veces. Y nosotros desde ayer llamamos al ayuntamiento, y en el ayuntamiento nos dijeron, eso no es en la Máximo Gómez, porque parecía de la Máximo Gómez. Eso no es ningún cementerio de aquí de la capital. Porque antes de ponerse a estar haciendo... Esos son gente que lo que quieren es hacer daño a las denuncias que se hacen sobre la cuestión ilegal. Entonces, ¿entiendes? Eso así no se puede manejar. Yo le escribí a Lea, y le dije, Lea, llama al ayuntamiento. Lea llamó. Después le dijeron a mi secretaria también, en mi oficina, que eso era en La Vega. Y yo le dije, llama a Manito de Pradero, llama al ayuntamiento de La Vega. Tampoco. Entonces, no sean tan desgraciados. Así es. De coger cualquier imagen y ponerse a dar mensajes, decir cosas que no son ciertas. Correcto. ¿Ok? Eso no era cierto, y por eso yo ni siquiera hablé de eso. Muy bien. Porque lo confirmamos, entonces después nos dijeron que podía ser un cementerio del sur. Hasta ahora no tenemos, por eso no hacemos ningún problema. Puede ser de cualquier lugar del mundo. Ahora, a mí no me parece que sea de la República Dominicana. De Eritrea. Yo aproveché inclusive para mandarle, para compartir con Lealén. Pero no puede seguir, por eso es que nosotros tenemos que hacer las cosas con calma, ¿eh? Claro. Y no dejarnos provocar por la gente que le quieren hacer daño a la lucha nacionalista. Pero en la capital, Luis José, yo reconozco que David ha dado importancia al saneamiento de los cementerios. Pero en el país hay un desorden con los cementerios. Yo no descarto que eso sea en el país. Pero no a un nivel parecido. No, no, no. Pero no a un nivel parecido. No, no, no. Por el planteamiento no es aquí. No, no, no. Por lo menos en la capital eso no es. No es. No es. Pero yo quise aprovechar para tomar, para filmar un video, haciendo un recorrido por diferentes puntos del cementerio de la Máximo Gómez. Señores, luce totalmente recorrido. Yo soy de las que voy asiduamente al cementerio de la Máximo Gómez. Asiduamente. Si ahí hay algo pendiente, es la responsabilidad de la familia que tienen difuntos en ese lugar. Que son responsables de darle mantenimiento a los nichos. Pero la parte que corresponde a la administración del cementerio se está cumpliendo cabalmente. Ahora, ahora, espérate Luis. Y hay organización. Espérate, espérate, espérate. Porque yo soy de la que voy al cementerio, a la tumba de mí, al panteón familiar. Y te voy a decir una cosa. A una regidora, no en esta administración. Le sacaron la mamá de la tumba. Y la jondearon. Y enterraron otra. En otra administración. No en la de David. En la de Roberto. Y nosotros peleamos por esa vaina. El ayuntamiento puede exigirle a los propietarios. Le sacaron la mamá de la tumba. De nichos. Y vendieron el espacio. Porque toda esa vaina se ve. No, ese fue el que hizo Luis José. ¿Entiendes? No, desde el trabajo de Luis José aquí en el cementerio de Máximo Gómez. Ese es un video de mi recorrido por el cementerio de Máximo Gómez. Ah, bueno. Yo hice ese recorrido antes. Que está pechocho. Yo hice ese recorrido. No, no, no. No está tan bonito. No está tan bonito. No está bonito. Porque, porque. Ese ángel. Lo hice yo. No, no, no. Estamos bien. No, yo digo el cementerio. No, porque le faltan pinturas. Como camarógrafos. Como camarógrafos te pueden dedicar a eso. Ahí hay, mira. El de Jacinto peinado está arrabalizado. ¿Cómo puede ser si el de Jacinto, hasta el escudo nacional que tenía, se lo arrancaron? Pero no es en esta administración. No, eso va a tener mucho tiempo. Eso pudo haber sido en la otra administración. El de Jacinto está, porque yo lo conozco, porque yo camino por ese trillo, para ir a los dos panteones. Tanto el de mi familia, bueno, de mi familia. Tanto los de Pradel, Dager, los delgados y todo eso. Porque hay que visitarlos. Hay que visitarlos. Cristian, quiero que me permita hacer un anuncio importante. ¿Y es así? Un anuncio importante. Quiero compartir con ustedes, en primer lugar, como público privilegiado, porque son parte del equipo del Sol de la Tarde y con los oyentes que siguen el programa, de una decisión que estoy tomando. Tú estás triste. A principios de año. Antes de finalizar el año me reuní con don Antonio Espaillat, la persona que me reclutó a mí para ser parte del Sol de la Tarde, y discutí con él la decisión de retirarme del programa. Una decisión que he ponderado, porque entiendo que es un acto de responsabilidad personal y profesional. Porque ciertamente yo llegué aquí hace seis años, van a ser seis años, fue en el 2013. Y entonces, durante ese periodo, yo me estuve sometido probablemente a la agenda laboral y profesional más exigente de toda mi vida. Coincidió con mi condición de vicepresidente de SICOM responsable de manejar los temas de crisis, que demanda muchísimo cada vez que surge una situación. Coincidió con mi condición de director de comunicación de prensa de Luis Abinader, en pre y en campaña plena. Coincidió con mi condición de presidente de la Asociación Dominicana de Prensa Turística. Con mi condición de primer vicepresidente del Fórum Iberoamericano de Periodistas de Turismo. Con mi condición de director de prensa de la campaña de David Collado, y luego de la condición de asesor ejecutivo activo de David Collado. ¿Y qué ha significado eso? Que durante ese periodo yo he tenido que estar sometido a una presión enorme para atender las distintas responsabilidades personales, profesionales y laborales en las que yo he estado involucrado. Y tengo que admitir, y casi se lo expreso a ustedes, a modo de pedir perdón, de que yo he descuidado durante mucho tiempo mi responsabilidad como parte del equipo del Sol de la Tarde. Pero hijo... No, es que tengo que decirlo así, porque en la medida en que yo he estado involucrado en tres y cuatro cosas todos los días, yo no podía centrarme en el seguimiento, en el manejo, en el análisis de todos los temas que son parte del debate cotidiano. Entonces, evidentemente, no tenía eso que reflejarse siempre en mi trabajo como miembro del equipo del Sol de la Tarde, pero se reflejaba, y yo lo sentía. Entonces, como yo no puedo tomar la decisión de abandonar otras responsabilidades, y sin que eso implique de ningún modo que yo voy a alejarme de los medios de comunicación, porque yo soy profesional desde los 20 años, y a los 21 años yo era director del Noticiario Informativo Nacional de Radio ABC. De manera que yo soy un comunicador intrínseco, yo soy una persona que me he formado en la comunicación, en el periodismo de radio, televisión y prensa escrita. No voy a abandonar esa condición, pero tengo que admitir que bajo los términos en que yo he trabajado aquí en el Sol de la Tarde, no han sido los más adecuados. Y siento que he fallado en ese aspecto. Hasta que yo no haga los ajustes necesarios, no me voy a involucrar en una actividad tan profesionalmente demandante como la que implica ser orientador de opinión pública. Aunque yo tenga mis posiciones, mis criterios, y tenga una formación general en el aspecto cultural y de muchísimos aspectos de la vida, yo tengo que admitir que el ejercicio de la comunicación desde un medio responsable como este, implica dedicar dos o tres horas diarias a darle seguimiento a los temas que se van a analizar, abordar y a opinar aquí. Entonces, le dije a don Antonio, que le agradecía mucho el privilegio de ser parte fundador de El Sol de la Tarde. El tratamiento que recibí de parte de don Antonio y de doña Monse. El trato exquisito que he recibido a pesar de los pleitos que en ocasiones he tenido con Consuelo, con Ángel, con Pedro. Pero no son pleitos. No, no, no. Vamos a decir que reyertas. Exacto. Diferencia de criterios. No, 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 vamos a decir que es natural. Diferencia de criterios. No, son cosas muy naturales. Y quien me conoce a mí, conoce a Consuelo, sabe que cada uno tiene una personalidad distinta. Exacto, claro. Que Consuelo tiene un estilo y yo tengo otro. Claro. Pero de todos modos, yo quiero agradecerle, comencé diciendo a don Antonio Espaillat, a Monse, A Julio Martínez Pozo, que tuvo que ver con mi reclutamiento como talento del Sol de la Tarde A Cristian, a Consuelo, a Ángel, a Pedro y a todos los compañeros que en algún trayecto de la historia del programa me acompañaron aquí Ya sabemos que algunos compañeros abandonaron el espacio en algún momento Quiero decirle que yo nunca he salido de una actividad profesional o laboral bajo términos de conflicto Siempre dejo un resquicio, siempre dejo una brecha para volver si fuera necesario Así que le agradezco a ustedes con todo y las cosas que pueden ser parte de la cotidianidad, de un trabajo como este Basado muchas veces en la diferencia y el conflicto que hayan compartido conmigo esta jornada Si yo salgo y pienso estar cerca de ustedes, pienso estar cerca del Sol de la Tarde Y cerca de Radio Cadena Comercial Creo que en el futuro yo puedo hacer algunos ajustes Probablemente pueda hacer algunos ajustes Y someterme a los parámetros de exigencia que exige precisamente la producción de un espacio como este Bueno, lamento eso y profundamente Porque Luis José fue parte de este primer equipo En el cual se realizaron muchas reuniones Intervino Julio, Eury, con Antonio, otros compañeros, Helen Inicialmente luego Lea, Lea Nett Jiménez Y se le fue dando forma durante casi un año Estuvimos reuniéndonos para luego que saliera este Sol de la Tarde Y la verdad es que rápidamente han pasado seis años Y uno se ve todos los días que no ocurre con los familiares No ocurre ni con los hijos ya después que están grandecitos Y uno se va familiarizando mucho Haciendo una relación que se va estrechando con el tiempo Y la verdad es que lo lamento mucho a Luis José Nos hemos encontrado en varias etapas de su labor profesional y la mía Desde diferentes escenarios Y hemos trabajado en algunos lugares Aunque no en el mismo tiempo Es una gente que yo le tengo mucho respeto Es un gran profesional Tanto del periodismo, de la comunicación en el sentido general De las relaciones públicas Un asesor de comunicación importante Municipalista En la función pública también ha jugado roles importantes Y de responsabilidad Y la verdad es que lamentamos mucho Que se produzca esta situación Pero ya lo he explicado Yo me quedo, no tengo con quien discutir ahora Ya lo he explicado Y bueno, esas son razones poderosas y también de mucho peso Y le preciso Y muy responsable Muy responsable Y le preciso que me voy sin traumas, sin conflictos, sin amargura Y por eso yo quiero también agradecer a otras personas que han contribuido mucho A que este proyecto se haya desarrollado y haya crecido en el tiempo Me refiero a Leannet A Mauri A Jova A Jovita A Vivian Quizás una de las cosas que yo más voy a echar de modo Porque hoy Es el té de Vivian Y lógicamente El protocolo con el que ella lo sirve Sí Sobre todo Bueno, pues nada Lo seguimos viendo Lo seguimos reencontrando Y para adelante Luis José Chávez Lo despedimos en este momento Cambio y fuera Mauricio El sol de la tarde ¿Quieres?